Para nosotros como chocuanos es demasiado importante este proyecto, primero porque con la educación vamos a avanzar hacia el desarrollo de los territorios, segundo recobra importancia este proyecto porque tenemos una publicación reciente del tiempo donde reconoce los avances de los estándares educativos de la Universidad Tecnológica del Chocó. Y la universidad resalta su avance en tres programas importantes, ingeniería ambiental, civil, agroforestal y biología, que empata con el título de este proyecto. O sea que si nosotros apoyamos este proyecto, mire que vamos a seguir avanzando en lo que es la pertinencia de la Universidad Tecnológica del Chocó, en lo que somos fuertes y que tenemos que mirar cómo apoyamos esta fortaleza del departamento del Chocó cuando hablamos de la biodiversidad. Aquí con este proyecto, como lo dijo el ponente, gracias para Gustavo por tener esta iniciativa de nosotros poder mejorar las condiciones académicas y educativas de nuestro departamento, se van a beneficiar más de 14 mil estudiantes. Igualmente vemos cómo no solamente se beneficia la capital que es Quibdó, sino otros municipios del San Juan, hablamos de Bahía Solano, hablamos de Río Sucio, hablamos de Ismina. Y también el aspecto étnico cuando se benefician otros indígenas, no solamente el departamento del Chocó, sino cuando hablamos de Guainía, Guaviare y Baupés. Entonces, se establece también una inversión de este proyecto general de la Nación a un mediano, corto plazo y es que vamos a hablar de tecnología, investigación y extensión e infraestructura que es también bastante importante para nuestra universidad. Como lo decía Baracutado, se crea un fondo para la destinación de los recursos que se llamaría Fondo para el Desarrollo Interétnico, Intercultural y Diodiverso, para el control efectivo de esos recursos. O sea que estos recursos no van a estar, como uno dice, a la derecha.